Bueno, pará, quiero preguntar algo que estoy queriendo preguntar hace dos horas, pero bueno, la charla está entretenidísima, está buenísima. Quiero terminar de cerrar el tema de FMS también, porque hablamos que se vienen las competencias de FMS igual, pero todavía no sabemos contra quién te toca, qué te estás jugando en la liga, cómo viene tu situación. Yo he visto las últimas batallas, venís de menos a más, básicamente, ¿no? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te trata el escenario de FMS? ¿Era lo que soñabas? ¿Era lo que esperabas? Y es raro, boludo, porque como que compito el mismo día que haciendo y fue como, uh, pasó esto con Gaby, que tú... Sí, sí, eso fue algo raro. Y después ya cuando competí con esta, estaba, tipo, habían pasado todas las batallas y yo ya había estado como en el cielo y había bajado. Claro, te hubiera servido ser la que seguía, ¿no? Como para una y otra. Sí, igual pensé que no en el momento, en el momento dije, uh, joya que no sé la que viene, pero después dije, oh, ahora estoy recansado. Esa nada, la perdés. Sí, de hecho, pierdo todas menos la de Huff. Ah, mierda, bueno. Sí, bastante choto mi desempeño en cuanto a resultados, la verdad. Te amo, boludo. Pero bueno, tampoco es que fui a ser la estrella de FMS, el capo del formato. Fui a tratar de, más o menos, acercarme más a mi mejor versión de plaza, digamos, o de freestyle. Y bueno, tal vez me fue saliendo más tirando a las últimas fechas. Porque, a ver, la batalla que le ha enojado tampoco siento que exploté el cosmos con freestyle. No, pero hicieron algo que no se había visto nunca, por ejemplo. ¿Es un adentro rico? Bueno, pero eso no le agrega... 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. No, para mí le agrega magia, le agrega magia a lo que por ahí muchos nos quejamos. ¿Qué te cuesta? Para mí le agrega magia a lo que muchos nos quejamos, muchos decimos de que es un formato estático que no tiene un plus o algo nuevo y fue algo totalmente que no se hizo en ningún momento y para el público y para la gente que estaba ahí fue súper disfrutable y independientemente del resultado después de quién gana o quién no gana, fue algo que no se esperaba a nadie. Fue freestyle. Un freestyle en su máxima presión, amigo. Y eso es totalmente válido y totalmente admirable, amigo. Creo que esas cosas son las mejores que pasan arriba del escenario, bro. Vos sabés que quiero linkear también una pregunta que te hizo Manu Basile. Ahí lo, no ahora, te la hizo en Córdoba. Ahí estábamos mirando el chat. A ver qué preguntó. Vos también hablás un poco de la formatización y la planilla y como que estabas buscando un común híbrido. Eso, ¿qué buscás, el cenicero? Sí, eso te llegó a chocar el tipo, boludo. Sí, obvio. Que es 4, 2, 3. Igual yo también, o sea, yo creo que tengo todavía como una especie de estela como la ideología bien estricta de plaza de que viste que hay muchos competidores que la explotan pero hay cosas a las que no se someterían en pos de que les vaya bien en competencias grandes. Sí. Entonces, viste, como que una te queda un poco esa ideología de, ah, esto es una peletuda, mirá que vas a cundir con una planilla, esto que me sale del corazón, lo que sale del corazón no te da, viste. Y sí, de una, pero bueno, estás en FMS, compita, así que ya que estás acá, vos perdés todas las batallas, vos tratás de la de cuarta. Vos se ascendiste. Claro. Entonces, me pasó como que al principio decía, yo creo que si no rapeo mucho durante, digamos, los intermedios que no lo hay fecha, voy como a juntar ganas de hacer freestyle y entonces ahí voy a poder largar toda la magia. Y me encontré con que no, uuuh, qué es esta palabra, qué hace acá, tú, no, no, formato, pum, pa. Y después medio como que me pasó un par de veces más, pero ya la última con Larynx, con él ya había como, había hecho un par de formatos y había más bien rapeado bastante. No todo con formato, pero digo, ya estaba filoso, ¿me entiendes? Claro, claro. Y nada, eso, viste, yo sé que si me pongo las pilas podría, no te digo, ganar la liga, pero ocupar podios seguro. El tema es que, no sé, no es que mi sueño sea el campeón de FMS. Está buena la plataforma y está bueno, supongo, el medirte. Claro, y lo que genera otra ahí. Pero mi vara es otra, yo no me mido con lo que se puede llegar a medir un competidor convencional de FMS, que es el criterio de esos jurados. Nosotros. Sí, yo, claro. No, no, vos, yo, ni yo. Pero vos tuviste. Nosotros no somos los competidores promedios. No, yo, yo, no, yo hubiese, hasta en mi pico hubiese perdido todos. Lo tengo en claro, lo tengo en claro. Pensaba también en lo que fue el camino de ascenso, viste, como... El torneo o los ascentos intentados. Es que tu caso, por eso te digo, tu caso es particular, porque, no sé, un Dibu, un Dab, vos, mecha, ascendieron. Directo, quizás. Pero, no, no, directo. Él fue más directo. Ustedes hicieron... Claro, bueno, pero, a ver, él tuvo un torneo, que asimismo el torneo no le garantizaba, claro, no le garantizaba el ascenso a FMS, sino el volver otra vez a medirse con otra persona al día siguiente. Claro, claro, claro. O sea, el primer torneo no era ascendiste, me entendés, como el que se hizo, por ejemplo, donde ascendieron Catra y Tata. O sea, era, te estás ganando la posibilidad de volver a competir otra vez para ascender otra vez. Igual, la verdad es que fue como que me trajeron, me dijeron, Tomás, lo que querés estar en FMS, porque lo mío son más bien los torneos cortos. Ahora, con el diario del lunes, suena que... Claro. Pero, realmente, o sea, las veces que intenté pelear el ascenso, amigo, me ganaba la frustración todo el tiempo. Entendés, pues yo no soy un tipo que suele... O sea, yo tengo destello de magia pura, así, y después mesetas de... Meh, ¿viste? Entonces, no puedo sostener muchos resultados. Hubo una descripción que acabáis de mirar a mí, un Winner. Yo le sumo algo a vos. El mesetas de me me parece la mejor descripción de todas. O sea, me rapeás lo mismo todas las veces. Sí, sí, sí.